... ...sonaba de este Fideles en los instrumentos de Virgen de los Reyes... ...y la cabalgata y las carrozas están acariciando esta muralla... ...y la cabalgata y las caras de Virgen de los Reyes... ...y la cabalgata y las caras de Virgen... ...y la cabalgata y las caras de Virgen de los Reyes...